Hola mis nicoritas y nicoritas, yo soy Nico Coletops y hoy veremos 8 lugares prohibidos a los que jamás podrás entrar Lugares a los que por varios motivos no se te permite el acceso, ya sea por ser muy peligrosos y por tener unas medidas de seguridad muy elevadas Más elevadas que las temperaturas ahora mismo en mi ciudad, que me derrito Pues antes he hecho una prueba, ¿vale? He hecho una prueba para ver si el ventilador al menos podía salir en el vídeo sin que se escuchase raro Pero no, 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 no se escucha, ¿vale? El ventilador mueve el antipop y suena más o menos así Mirad, ¿vale? Creo que se oye mientras estoy hablando Y es horrible, así que me toca pasar calor y de vez en cuando parar un momento el vídeo, poner ventilador y darme un poco de aire porque muero Y sí, ¿vale? Estoy calvo ¿En qué momento se me ocurriría ir a mí a la peluquería? Me he quedado calvo Pero bueno, no pasa nada, lo bueno es que mi pelo crece muy rápido, así que de aquí a un par de semanas ya tendré el pelo por aquí de nuevo No, es un problema Como os iba diciendo, estos sitios son sitios secretos, sitios misteriosos Donde el gobierno no quiere que pongas un pie dentro, ¿vale? Porque antes de apoyarlo, antes de que la suela toque el zapato, acabarían cortándote el pie No, no se andan con tonterías, ¿vale? Ni la misma fundación SCP es tan misteriosa y secreta Ellos se lo curran, se lo curran mucho Es más, es más fácil entrar en el corazón de la chica que te gusta que en cualquiera de estos sitios Mejor ejemplo que ese no hay, es imposible Qué malo que soy Así que no me largo más que luego me pegáis un tiro por contar toda mi vida y empezamos Número 7, Club 33 de Disney El Club 33 es uno de los restaurantes más exclusivos del mundo Y fue creado por el mismísimo Walt Disney en algún momento de su vida Antes de que fuese criogenizado y guardado en una nevera gigante Para despertarse en el futuro fusionado con una máquina O al menos eso es lo que cuentan, yo me fío, ¿vale? Yo me fío de lo que pone en internet El caso es que este supuesto club se creó para que Walt Disney pudiese reunirse con empresarios y millonarios para hacer tratos Hablar de negocios y de cosas nazis Pero Walt Disney murió antes de que se construyera Y claro, una vez hecho no lo iban a cerrar Así que dijeron, pues lo aprovechamos Para entrar en este club secreto tienes que pagar una entrada barata, poca cosa 25.000 dólares Y solo para que te acepten Porque antes de eso tienes que estar en una lista de espera más larga que el paro Porque no siempre te admiten a la primera Hay gente que ha tenido que esperar casi 14 años para entrar Ahí, top exclusivo Pero la cosa no acaba ahí porque una vez que te admiten tienes que pagar 10.000 euros al año Para poder permanecer dentro del club Ellos dicen que allí dentro solo hablan de negocios Que prueban vinos raros y que hacen cosas, pues, de millonarios, pero no Porque hablar de negocios se puede hacer en cualquier otro restaurante A mí no me la cuelan Ahí dentro tienen que estar tramando algo muy raro Seguro que en el Club 33 es donde piensan ideas tan terribles Como las de Elsa y Spiderman conquistando YouTube y todo eso Número 6, Área 51 ¿Y qué os voy a contar yo del Área 51? No, en serio, me he hecho esa pregunta cuando escribí al guión Porque yo creo, creo que todos sabéis lo que es el Área 51 Todos sabemos que es ese sitio, donde está, para qué sirve Es el mayor peor secreto de la humanidad Pero bueno, yo os lo traigo igual porque os voy a dar un poco más de información Y porque no podía faltar en el top de lugares prohibidos Es como hacer una receta de una pizza y no poner queso No sé, pierde todo el sentido Rápidamente, para los que no lo sepáis El Área 51 es una base militar ultra mega secreta Y subrayo la palabra ultra mega secreta Espera, son varias palabras Bueno, lo subrayo porque todos Todo el mundo sabe que existe Y yo creo que en gran parte es gracias a GTA San Andreas En el cual te podías meter en la base militar y liarlo un poco, como siempre La base siempre ha estado rodeada de secretismo Algunos dicen que dentro hay extraterrestres y que experimentan con ellos Otros que tan solo es un punto de encuentro con especies de otros planetas Pero la teoría más acertada y la que dan a conocer como real Es que simplemente se trata de una base militar para probar aviones y más cosas Pues no me lo creo El caso es que si algún día quieres entrar a este sitio Ya te digo yo que no puedes Que es imposible Está vigilada por cientos de hombres que hacen rondas todo el día Hay cámaras de seguridad cubriendo todos los puntos Cuentan con helicópteros de última generación Armamento de guerra Sensores de movimiento Y una fila enorme de madres con chanclas en la mano Vamos, que es más fácil que YouTube funcione bien A que alguno de nosotros puede meterse ahí dentro Fijaos lo que os digo Número 5 Lugar de la receta de la Coca-Cola Y este ha sido durante mucho tiempo Y de hecho sigue siéndolo El secreto más dulce, sabroso y engordante del mundo La fórmula secreta de la Coca-Cola siempre ha sido una de esas cosas que todo el mundo Maravillosamente quería conseguir de una forma u otra Todo el mundo ha querido saber eso y entra en el mismo saco De querer saber cómo era la cara de los padres de vaca y pollo De querer saber a qué saben las nubes O de querer saber por qué tu exnovia te dejó sin ninguna explicación Eso es porque eres feo Oye estoy que me salgo con los vacileos Vais a acabar bundiéndome el canal Y bueno, como para no querer saber la fórmula de la Coca-Cola Ya que los cabrones se hicieron millonarios con esa bebida que tanto nos gusta Y que se vende en todas partes del mundo Yo creo que no hay una sola persona en el planeta que no haya oído hablar de la Coca-Cola Y eso los hizo muy millonarios Ultra, mega, hiper, super millonarios Aunque yo no sé vosotros Pero tampoco le daría tanta importancia a esa receta Quiero decir, ya han descifrado fórmulas casi idénticas Para todas esas copias de Coca-Cola Que hay distribuidas por el mundo Yo es que veo una marca blanca común y una Coca-Cola normal Y no las distingo No sé vosotros Veo mucho postureo en ese tema A no ser que te pongan una de esas colas Que compras en una tienda de barrio Y que no tienen ni etiqueta El sabor no es tan distinto Pero el caso es que si alguien en algún momento Quiere robar la fórmula Lo tiene bastante difícil Muy difícil la verdad Ya que durante casi 80 años La fórmula estuvo guardada en una caja fuerte En un banco de Atlanta Que si te cuelas ahí a robar Casi mejor llevarte dinero Que un trozo de papel con la fórmula No sé, yo prefiero los millones de dólares A luego robarla y todo el lío que tiene eso Pensamiento lógico Y no contentos con eso Hace unos años cambiaron de lugar la fórmula Y ahora está escondida en el Museo Mundo de la Coca-Cola El papel está dentro de una caja fuerte Dentro de otra caja fuerte Dentro de otra caja fuerte Y metida en una bóveda enorme Con una puerta que tiene hasta una botella de Coca-Cola grabada Joder, que bestias que son Y ahora bebo agua Número 4 Archivos secretos del Vaticano Y aquí tenemos otro de esos lugares misteriosos relacionados con la religión Porque las religiones son todo paz y amor Y no tienen ningún secreto Sí señor Aparte de lo que ya sabemos sobre persecuciones a minorías Guerras y torturas que provocó la religión Y que sigue provocando También esconden secretos un poco raros Y es que nadie se salva Todos tenemos secretos Mi mayor secreto es que me gusta la pizza con piña Los archivos secretos del Vaticano Son miles de documentos antiguos Que guardan información de todo tipo Hay actas, correspondencia Y textos religiosos desde el siglo VIII en adelante Y bueno, para no extenderme más Hay un poco de todo La información en sí no está prohibida Por decirlo de alguna forma Pero tampoco es que sea muy pública que digamos Primero que nada tienes que ser un investigador O un historiador muy destacado en tu campo Para que te den permiso Luego tienes que pasar el visto bueno del Vaticano Superar unas cuantas preguntas Para saber si eres apto para mirarlo Y una vez pasados todos estos trámites Te otorgan una fecha para poder revisarlos Siempre bajo vigilancia Y bueno, para entrar a la fuerza Lo tendrías bastante difícil Porque en el Vaticano La seguridad está muy controlada Que si te cuelas Viene Francisco con el papamóvil Y te atropella Que no te la puedes jugar tanto Número 3 Segundo metro de Moscú Y como suele pasar en estos tops Siempre, siempre, siempre Tiene que haber algo ruso Y como siempre suele pasar Cuando hablamos de rusos Salen los temas de cosas enormes Ratas mutantes Y misiles nucleares Si es que la patria rusa El metro 2 de Moscú Es un lugar mitad leyenda Mitad realidad Porque siendo sinceros Todavía nadie ha conseguido Entrar literalmente en este sitio Al menos alguien que no guarde el secreto Y no lo cuenta la opinión pública Por lo que es un sitio que existe Pero al mismo tiempo no existe Porque de verdad sí que existe Pero no hay pruebas En fin, me explico muy bien Rumorean por la madre Rusia Que este sitio es como un metro alternativo O algo por el estilo Que son muchos túneles Que se construyeron en los años 40 Que en un principio Se usaban para transportar Y evacuar a los líderes soviéticos De la época En caso de guerra nuclear Hasta aquí todo más o menos normal Son túneles para que Cuando caigan las bombas Podamos salir corriendo Pero el caso es que el gobierno Pues nunca admitió Oficialmente Que los túneles existieran La información que se conoce Es por segundas personas O por gente que ha tenido Alguna filtración O algo por el estilo Y cuentan que los túneles Están a 200 metros de profundidad Por debajo de Moscú Vamos, poca cosa Que te cago yo el agujero En un rato Vamos, poca cosa Que te cago yo el agujero Con una pala en una tarde 200 metros No sé, no es nada Ahora es que lo pienso 200 metros es 4 veces El tamaño del titán colosal Sí, la gente normal Usa metros o kilómetros Para medir Yo uso titanes colosales No sé, al menos es creativo Además, además Cuentan que podrían almacenar Misiles nucleares en los túneles Que seguramente hayan ratas mutantes Laboratorios secretos Y algunos dicen Que hay una ciudad subterránea Que tiene unas 15.000 personas dentro Aunque estos últimos Que aseguran eso Tendrían que dejar Las teorías conspirativas Como hobby Pero oye Mejor no digo nada No sé a que igual tengan razón Número 2 Room 39 Corea del Norte La Room 39 Es una organización secreta Norcoreana Que se encarga De mantener fondos De distintas divisas extranjeras Para el líder del país En resumen Y sin usar palabras raras Como en esa frase Esta organización guarda dinero Para que el gordito loco Se sienta poderoso Toma resumen Pero ojo Porque según algunas fuentes Tienen unos 5.000 millones De dólares en fondos Cuidado Que con eso se pueden comprar Unas cuantas cosillas En casos que suelen reunirse En una de las oficinas principales De Kim En la ciudad de Pyongyang Y bueno Creo que ya todos conocéis Información sobre Corea del Norte Si ya es difícil Entrar en ese país Cruzar la frontera Esquivar a los soldados Y no morirte de hambre En el camino Ya imaginad lo que debe ser Entrar en una de las oficinas De Kim Jong Un Es que es un suicidio Lo mires por donde lo mires Si solo por dormirte En un congreso O algo por el estilo Te acaban ejecutando Públicamente Yo no me quiero imaginar Lo que te pueden hacer Por eso Las torturas son risa En comparación a eso Número 1 Central nuclear de Chernobyl Y como no Cerramos el top Con un clasicazo De lugares prohibidos El lugar número 1 Cuando pensamos en sitios A los que no puedes entrar Bienvenidos a Chernobyl Y es que no podía faltar ¿Vale? Un top de este tipo No se puede cerrar Sin que salga La central nuclear de Chernobyl Oh bueno Lo que queda Porque ya de central Poco tiene Para quienes no lo sepáis La central de Chernobyl Era una central nuclear Que se encontraba en Pripyat Una ciudad por ahí Perdida en Ucrania Después de que uno de los reactores nucleares Acabara fallando Y provocando un desastre De la hostia La ciudad tuvo que ser evacuada Y murieron miles de personas Más todas las que quedaron Afectadas por la radiación Y bueno En pocas palabras Nadie puede pisar ese sitio Porque si pasas muchas horas ahí Pues acabas muy mal ¿Vale? Acabas muy mal Vamos Un desastre total El caso es que en este sitio No es que no puedas entrar Porque sea secreto O algo por el estilo Sino que literalmente Si entras Y pasas mucho tiempo ahí Mueres Así de simple Pones un pie y te mueres Ah pues Que guapo que está Chernobyl Voy a hacerme una selfie A ver que tal salgo El sitio está contaminado Con radiación De la explosión De la central nuclear Por más o menos Los próximos 120.000 años Vamos Que por mucho que lo queramos Ni yo ni vosotros Llegaremos algún día A tener un pisito en Chernobyl Es bastante difícil Y por si no fuera ya complicado Entrar a la Pripyat Lo peor no es la ciudad en sí Sino un sitio en concreto En los restos de la central En uno de los sótanos Se encuentra la pata de elefante Un cúmulo de radiación Conglomerado Que puede matarte En menos de 5 minutos Si lo tocas Que lo menos que te puede pasar Por meterte aquí Es un cáncer Así que ya podéis Ir haciéndose a la idea Y a ver Que os he engañado un poco Y luego vienen los listillos A matarme los comentarios Poder sí que puedes entrar ¿Vale? Sí, sí Poder sí que puedes El caso es que si entras Pues lo más seguro Es que no salgas vivo Vale chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis vuestro like Que lo compartáis Con todo el mundo Y yo creo que poco más Dejad muchos likes Para que a este Nico Calvo Le vuelva a subir la autoestima Porque mirad esto Estoy calvo Y bueno Por mi parte Eso es todo Vale que paséis un buen día Una buena tarde Una buena noche No os metáis en sitios raros Porque os van a matar No de verdad No intentéis entrar en sitios Como un colegio Por la noche O de colaros en la comisaría Porque no va a salir bien Y hasta luego No Aaaaaaah Ha 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 ¡Suscríbete al canal!